No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Forge cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Venga mandala hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prima en la boca y el alcohol Y el alcohol Emprendelo Y el alcohol Y el alcohol Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Empatillao Música 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 Esto se jodió La vecina no sé que bebió El vecino no sé que prendió A la gente no sé que le dio Pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo radio del coco Y yo solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Optin' in D-Ghetto En a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Optin' in D-Ghetto En a D-Ghetto En el Ghetto el party Todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Póngala de tegui de gai Ese culo es tequilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi caso ese remate Nos fuimos low-key Callao' sin más detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Optin' in D-Ghetto En a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Optin' in D-Ghetto En a D-Ghetto Yo soy loco cuando lo mueve así Puro encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Puro encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminó morando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminó morando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Que a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso bebé Esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Pa' mí, pa' mí Ay Ella le gusta vacilar Todos los weekends Se anh voices Pero dulce como candy Su escuela quiere en mil casas Que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio Que de panty Ella le gusta vacilar Todos los weekends Se anhesis Ella es loquita, pero dulce como candy Su escuela quiere mi casa, que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Me gusta lo Kiki Natty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Natty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un culo bien grande Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era duro Y en la cara me lo tatuó Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era duro Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una pa' mi Yo que me ayudo a dormir En la disco voy a mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sea que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo Vengo con un vuelo Y yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Te van con un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci y Givenchy Un pudor, un flenchy Y el pato a los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby 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 Que yo voy a hacer con su chita ahí De mohanata toda que Doco ni masca Doco ni masca Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Quiere un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda Nada de nada Es así Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva La disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Y hasta pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente Pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste si se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami, dinero es no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Está haciendo todo lo que estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé y ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na', na', na' de na' Mami así Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva la disco a pelar Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Todos quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Pa' entron, pa' entron, pa' entron Pa' entron, pa' entron, pa' entron Ropiendo la ley Pa' entron, pa' entron, pa' entron Pa' entron, pa' entron, pa' entron Ropiendo la ley Pa' entron, pa' entron, pa' entron Ropiendo la ley Pa' entron, pa' entron, pa' entron Pa' entron, pa' entron, pa' entron Ropiendo la ley Y la goma está G5, baby, pa' entron No se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero exposar como si fuera un cuartel Con el B&B y yo nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdona Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana ripé Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana ripé Tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Mami, tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Baby, ya mata el 911 De culo tengo más de once Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronzer Y otra nueva pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él, baby yo le daba a aquella Baja sin jamismo te estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Tengo un culo nuevo, tengo un Airbnb y con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí Te oíste a tu amiga en bajista le metí Que supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia, si te duele darle arrago por emergencia Tranquilo que esto se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el paso El amor le dio batazos y si le invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese paso Las solteras estamos que donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea 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 Dice Y aunque me tiren el ramo me caso Por eso Sal y Sal y Sal y Sal y perrea Sal y Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Ey Benbow pa' la gala de Benbow ¿Dónde están las baby? Por favor, estima los vlogs Que yo quiero verla hasta abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un Dembow Baby Cogelo easy Ya pasa que es lo difícil Cogelo easy Olvídalo no es difícil Ella me dice Quítame esta bella Kishi Y yo le digo Dembow pa' la gala de Dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, estima los vlogs Que yo quiero verla hasta abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un Dembow Las solteras estamos que donde están que se reporten Se acabó la relación o la vida Sé feliz que invito Sal y perrea 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 Dice Dices Otra vez le hablo a su DJ favorito El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose ¿Cómo es cariño? Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sal y la lusa se la quita La besa con la amiga corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow pa' la gala de Dembow ¿Dónde está la baby? Por favor, estima los vlogs Que yo quiero verla hasta abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un Dembow Las solteras esta noche donde están que se reporten Se acabó la relación o la vida Sé feliz que invito Sal y perrea 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 Dice Ni aunque me tiren el ramo me caso Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Tengo una chiquitita nalgona con el cabello corto Dentro de esa bandida que esta noche están arrebatadas Lo más duro que estamos sonando que estraben muchachos Mujeres discoteca bailoteo Mujeres discoteca bailoteo Vamos a darle duro al perreo Vamos a darle duro al perreo Dale mami muevelo muevelo esta noche Coge lo coge lo que esta noche Nos vamos arrebatado Rebatao Rebatao Estamos arrebatado Rebatao Ahora métele Dale pegadito A pegadito Dale pegadito A pegadito A pegadito Dale pegadito A pegadito Muevelo muevelo mami muévelo Como en Tiktok 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 Su video pasó el mio Tiktok Tiktok TikTok, su video pasó el millón